pues empezamos la subida final tío a ver si puede ser a catorce xehanort a catorce xehanort a catorce xehanort a catorce xehanort ¿Qué tal, loco? ¿Cómo es la cosa, tío? Vamos a ver... ¡Fight! ¡Vamos, vamos para arriba! Vale, tiramos de manera real, vamos a ir tirando cositas. Hay que jugar un poquito tranquilo, ¿vale? Hay que jugar un poquito conservador. Pues muy bien, tío. Hemos estado de médico, como últimamente de costumbre, tío. Y... Y bueno, haciendo gestiones, como siempre, tío. Estamos todos los días liados haciendo gestiones y tal. Pero muy bien, tío. Ahí preparando cosillas para darle el giro nuevo al canal, tío. Y bien, tío. ¿Pero qué? ¿Para un trabajillo algo o qué, tío? ¡Eh! ¡Animal! ¿Qué hace, Shaman? Vale, ni tan mal, ¿eh? Están a punto de morirse. No, tío, no, 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 ni hablar. Vale. Vale, al que sea, que los elimine. Ah, bueno, pues tranquilo, tío. Poco a poco. Vale. Parece que la primera parte... ...bien, ¿no? No, ni tan mal. No, mis compañeros no están haciéndonos ni el huevo. ¡Guau! Vale, ahora sí. Hay que estar bastante a la defensiva, ¿vale? Poniéndose constantemente pociones. Hay que estar un poquito... No jugar tan agresivo. Intentar aguantar y tal. Hay que estar equivando, en fin. Hay que estar concentrado 100%. No jugar tan agresivo, no jugar tan agresivo. No jugar tan agresivo. Es el nexus, desde el que todos los mundos springen. ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Todo el Ki concentrado! pfff, da miedo eh da miedo ufff wow oh uh fitness wow ¡Ahhh! ¡Néhanort! oof imposible yo creo creo que tengo un nivel bastante bastante bajo la verdad creo que tengo un nivel bastante bajo de personaje y me va a costar bastante que buena vale uff más tensión que 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 a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a perder el Meteoro Donald Que fallo, tío Vale Uff, muy bien, muy bien por ahora, bastante bien Todavía tenemos la medalla Gumi Un auto vital Todavía tenemos la medalla Gumi, vale, y eso es muy importante Y aparte de la medalla Gumi, tenemos varias pociones Y mis compañeros no lo están haciendo por ahora nada mal Espero que no haya ninguna pelea en el agua Porque si no, estamos jodidos ¡Bua! Lo bueno es que el ataque del agua hace bastante daño Pero no me gusta nada No me gusta nada lo que son entornos acuáticos Para nada Pero me viene genial, porque le estoy haciendo muchísimo daño aquí bajo agua Vale, revienta ahí Vale, ni tan mal, ¿eh? Pensaba que bajo agua íbamos a hacerlo un poquito peor Pero no Vale Vale Ni tan mal, ¿eh? Pensábamos que íbamos a hacer ridículo bajo agua Y al revés, le hemos hecho mucho más daño bajo agua Y le hemos derrotado mucho más rápido que fuera del agua Así que, por ahora, bastante bien Y le quedan, creo que son dos o tres rayas Tenemos que jugar con mucho cuidado Tenemos que estar curándonos constantemente Y tenemos que hacer las cosas bastante centrado, ¿vale? Que no podemos Liarla en el último enemigo Por una gilipollez ¿Por qué está derruida la ciudad? ¿Por otro tiempo? ¿Por él mismo? ¿Por él mismo? Pero, espera de haberme echado la cura ¡No! ¿Cómo me coge ese animal? ¡No! 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 No, me va a matar, tío ¡Y mis compañeros, tío! Tío, solo No sé dónde narices está Tonarigufi, compañero ¡No! 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 Vale ¡No! vale, hay que seguir así dale, buena espero que no coja una tercera forma, porque ya bastante nos está costando derribar al compañero este como para encima y tener que echar no puedo tirar más objetos, estoy muerto vale, parece que no estoy tan muerto como pensaba estoy apuntado a morirme voy a morir no me deja tirar más objetos, no sé qué pasa no, tío, sáltale ahí tiene que morir ya, voy a morir yo si no uno más vale ay Dios mío, y Goofy y Donald, y mis objetos, qué pasa loco no creo, eh, no creo que ya hayamos terminado no vale Ahora si, la batalla final de arriba del todo, seguro que si. Aunque me vendría bien comprar y tener objetos y tal. No. Ahora hay otra batalla. ¡No! 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 Empieza. Solo me quedan sin ultrapociones. Estamos jodidos. Estamos jodidos con 6 ultrapociones solo. Me están reventando. Me están jodidos, ¿eh? Me están jodidos, ¿eh? Vale, tiro también el Fulgor Cegador. Y ahora me tiro el Healing. Me tiro el Healing para rellenar una doble barra. Vale. Y ahora me tiro el Healing para rellenar una doble barra. vale, ya le pego un poquito de distancia que bueno, los ataques físiles hacen mucho daño, están haciendo muchísimo daño vale vale está costando trabajito, está costando trabajito, pero lo estamos haciendo bastante bien ya os digo, hemos llegado con un nivel bastante bajo, si hubiéramos llegado con un nivel un poquito más alto hubiéramos pasado sobrado ven, Kingdom Hearts espectacular en todos los sentidos compañero bueno ¡Suscríbete al canal! 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 vale, vamos a tirarle el tiro a Ufi uff, está costando, eh ya os digo, hemos llegado a Chiwi con un nivel bastante bajo y eso se nota deberíamos de haber farmeado un poquito más deberíamos de haber hemos echado deberíamos de haber farmeado un poquito más un poquito más hey lobo tío, vas a llegar en el momento perfecto creo, pero si no, si no la lío vamos, vamos compañero, acércate ríntalo espero que sea la coma entera vale vamos Ufi no tío, no se la ha comido vamos creo que lo he matado ya, le he dado el triángulo, que era como un ataque final no, 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 no a ver vale, esta intro tiene que ser así no creo que haya perdido en el último minuto, ¿verdad? en el último instante de la batalla ¿qué pasa lobo, tío? estoy con más tensión que Peppa Pig que Peppa Pig en un matadero, ¿sabes? qué cojones no, 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 no no, 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 no ¡Wow! No, no, no. No, no, no. 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 Whoa! No, no. No, no. No, no. No, no. Tiene toda la pinta, tío, en verdad. Yo creo que por eso me encanta, loco. Los pelos y todo igual. Claude Barrett. Céfilo sin pelo. No, no. 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 la reina blanca ha ganado el simil, la comparación que hay entre el bien y el mal y ahí lo tienes a ellos dos el que acabamos de ver en ese lado y en este lado se ha nos y al principio del juego se veía como éste, como Xehanort le preguntaba al maestro porque creo que es el maestro y al principio del juego se veía como éste, como Xehanort le preguntaba al maestro porque creo que es el maestro o el superior por decirlo de alguna manera Heracus que le preguntaba al maestro el punto es como xehanort le preguntaba al maestro el mundo lo bueno y nos ¿Veis no? El símil de la partida de ajedrez a ahora. Como si hubiera recordado un poquito de corazón, es decir, como si hubiera recobrado un poco el corazón. Estoy a punto de llorar, porque me estoy controlando. Por eso tengo esa cara a Zafael, loco. Qué mala lágrima pegada ahí, ¿ve? 10 años esperando para esto, tío. Y es la polla. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido eso? Voy a soltar al puto mago. Mando. Ahora le harán algo a Xehanort, ¿vale? No creo que se vaya de Rosita o le ayudarán efectivamente. Qué bueno, tío. Lo acompaña hacia la luz, tío. ¡Brutal! Mira, veis, veis, veis. Espectacular, tío. Venga, tío. Muchísimas gracias, loco. Ya me cuentas por privado, tío. ¿Qué tal ha ido todo, tío? Y mil gracias por los azos esas, tío. No, 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 no. Ya se recompone, ¿no? Y mil gracias por presentar. Y mil gracias por ser el tres de la noche. Y no, 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 no. Y mil gracias. gracias por el hosteazo no me has saltado y ahora Breaker si que raro bienvenido a todos los que venís de parte del señor Breaker y de parte del señor Robbailer muchas gracias por las atazas a los dos a los doy un buen apoyo y vamos a estar todos pendientes que este es el final del quino real ¿te lo has quedado? ¿qué tal tío? yo sé lo que hacer ¡Sol! mi toda la viaje comenzó el día en que la perdí y cada vez que la encontré ella se desplaza de nuevo pensé que finalmente estaremos juntos pero ella está ahí sola no solo no solo no solo no solo ¡Aquí te lo haré! ¡Ah, es correcto! Gracias, Donald. Pero esta vez, tengo que hacerlo solo. Paul, escúchame. El poder de despertar no es para ir a buscar las partes. Incluso si te vas a ir, Tyree, podrás nunca venir a nosotros de nuevo. Yo lo haré. Y nos vamos a volver antes de que lo vayas. Por favor. Perfecto. Acabamos de derribar al enemigo final. Y hemos visto un poco de lo que viene a ser la historia del principio. ¡No! ¡Suscríbete, Saw! ¡Gracias! ¡No! 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 era un repaso, te imagino, que era un repaso por todos los mundos, la verdad. ¡Ay, mira! El Chiburimaki ya se lo han liberado, y era él, no me jodas. Que bueno tío, cuando hablaron de él en el mundo final, no sabía que era él tío, no sabía que era Roxas, ¿Roxas? ¿Roxas es? ¿No metes Ventu? Era Rosa, sí, Roxas. ¡Oh! Han hecho una reversión del 1 tío, de la banda sonra de la 1. ¡Brutal tío! ¡Brutal tío! ¡Brutal tío! Me encantaba esta canción, la versión original, era Brutal. ¡Brutal tío! ¡Brutal tío! ¡Brutal tío! ¡Brutal tío! strike one me voy a pegar un strike ya con esta canción que felipas y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 y Sora una pieza blanca han dicho 7 piezas grises no, 7 piezas negra y solo una blanca, que esa pieza única blanca, tiene que ser Sora seguro, por eso ha dicho lo de que se va sola, y si os fijáis, cada una de las piezas cada una de las piezas del ajedrez, tenía una forma había la forma de unicornio, había la forma de bestia igual que hemos visto antes igual que hemos visto antes, vamos a ver mi stat nivel de dificultad normal, vale otro capítulo terminado efectivamente, enemigo vencido, 2699 no hemos subido apenas de nivel, podríamos haber subido bastante más navegumil, 17% llave más usada la estrella fugaz, me encantó en cuanto la pillamos de distancia viajada, tiri plato más consumido consomé, 17% y tiempo jugado 26 horas 5 minutos así que nada, vamos a guardar y este ha sido mi stat que lo que pasa, vamos a ver mi satisfeito 3 minutos 30 minutos 2 minutos enero 2 minutos 2 minutos 2 minutos 4 minutos 5 minutos 4 minutos